Volviendo a la figura calada que habíamos hecho anteriormente, que había subido el video. Ven, así tiene que estar esto. ¿Se acuerdan? Con silicona líquida, marca CBX. Bueno, yo estuve trabajando con unos recortes de venecita y fui acomodando de acuerdo al espacio, al espacio que tengo. Bueno, ahora me falta completar este. Esto lo voy a terminar ahora, de completar este y posiblemente ahí. Y lo que voy a hacer mañana es empastinarlo. Todavía no estoy decidida si pastina blanca o negra. Y bueno, hay que dejar secar y lo de la cinta scotch se va a retirar al final. Este es del lado donde está pegada la cinta scotch. Como este sistema es diferente al anterior, la venecita, en este caso que va pegado con silicona, yo usé este sellador de silicona, va pegada a la parte lisa mirando a nosotros. Y bueno, bien pastinado. Y lo de la maderita se deja para el final. Es mejor, porque con el tema del empastinado, seguramente que si lo pintan antes, después van a tener que remarcar la zona de la pintura que se ha manchado. Bueno, así que vamos a ver este, en este caso, en este modelo, después este mismo diseño y el mismo procedimiento se puede trasladar a otros modelos como mariposa, manos de Fátima, mandala, en fin. Bueno, espero que se pueda ver ahí. Esto tiene que estar, esto quiero, cinta scotch y silicona, a ver, se ha formado, esto tiene que tener esas burbujitas. Bueno, así que yo voy a terminar ahora, mañana lo empastinaré y después, bueno, haré el video como corresponde. Así ya quedan los trabajos guardados. Saludos.